Bueno, el reality show Chico y Chico TV Andes me ha parecido increíble hacer la combinación de un concurso junto a las redes sociales, ya que así se puede generar más espectadores y así conocer la opinión de cada persona. El concurso de Chica y Chico TV Andes me ha parecido muy gratificante, ya que cada una de las participantes ha podido destacar cada uno de sus talentos. Me ha parecido excelente, he aprendido muchas cosas a superar mis miedos y a seguir adelante. La experiencia en el concurso fue maravillosa, pude aprender tantas cosas que nunca había conocido y para mí fue excelente, ya que también hice amistades y conocí a personas diferentes. Bueno, el reality show ha sido una experiencia inolvidable, ya que es mi primera vivencia en el mundo del modelaje. Ha sido muy linda porque he aprendido muchas cosas, he hecho nuevos amigos y pues cada día que estoy en un ensayo, pues aprendo más. Bueno, durante este reality show he aprendido a superar mis miedos y a Nico, he aprendido mucho más en la pasarela con las clases del profesor James O' Moreno. La verdad que ha cumplido todas mis expectativas, siento que me da aires de un concurso nacional así de la altura. Y yo que soy seguidor de los concursos de belleza, la verdad que... Bueno, de verdad me parece excelente la oportunidad que se le ha brindado a los talentos del Estado Trujillo y que por este medio de TV Andes y toda su producción, pues nos hemos dado a conocer tanto a través de las redes sociales como a través de la televisión y me parece que se siga promoviendo las siguientes ediciones para que todos los talentos del Estado Trujillo se den a conocer en el mundo. Me parece espectacular este proyecto. La verdad creo que desde que empezó este concurso, pues ha impulsado a muchos de nosotros lo que ha sido el canal, desde que también se creó un reality. Creo que esto se da a conocer cada vez más lo que es nuestro Estado a nivel nacional y podría llegar a ser a nivel mundial, pero de verdad siento que esto ha sido una experiencia demasiado hermosa. Bueno, mi experiencia que he vivido en este concurso ha sido excelente. He aprendido muchas cosas desde un principio y de verdad que me ha gustado mucho estar acá en este concurso. Mi experiencia en el concurso Chico y Chica TV Andes ha sido de verdad muy gratificante. He aprendido muchísimas cosas y bueno, he creado lazos de amistad muy bonitos con personas increíbles. Pues en realidad cumplió todas mis expectativas cuando entré en este concurso. Quería superarme profesional y personalmente y lo estoy logrando, de verdad. Estoy muy satisfecha con todo lo que he aprendido gracias a esta organización. Bueno, la verdad que a mí me pareció demasiado chévere. Fue una experiencia muy bonita porque es uno de mis sueños que siempre he querido cumplir. Estar así en un escenario, estar haciendo lo que me gusta, pues desde muy pequeña. Y pues con lo de Chico y Chica TV Andes ojalá pudiera haber durado mucho más este concurso porque la verdad hay muchas experiencias más por vivir. Y bueno, no tengo más que decir sino que fue muy lindo y demasiado chévere. La experiencia aquí en TV Andes me ha parecido muy, muy linda, gratificante. La verdad, he aprendido mucho. Quiero decir que es la primera vez que participo en un concurso de belleza. Jamás había tenido ninguna experiencia con el modelaje. Y bueno, hasta ahora estoy muy feliz. Mi experiencia en el concurso de Chico y Chico TV Andes de verdad que ha sido maravillosa. Hemos conocido personas que nos han aportado muchísimos conocimientos y parte de sus experiencias dentro de este mundo del entretenimiento. Es una gran experiencia para todas. Nos ha enseñado muchas cosas. Aprender cómo tenemos que hablar, cómo expresarnos al frente de una cámara. Me ha parecido una experiencia muy linda ya que nos ha hecho crecer como personas y pues en este mundo del espectáculo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!